Continuamos ahora hacia la tercera categoría que es gestión sustentable y vamos a invitar a Fabián Con, CEO de Banco Galicia, a entregar la estatuilla al ganador. Fabián, buenas tardes, bienvenido. Vamos a conocer los nominados que son ADECO Agro, Campo Limpio y Grupo María Elena. Bien, ganadores. ADECO Agro, felicitaciones. Gracias. Recibe el premio Alejandro López Moriena, director de Sustentabilidad de ADECO Agro desde su fundación. En el año 2002, ADECO Agro se enfocó en la creación de valor a través de un modelo de negocios basado en pilares económico, social, ambiental y de gobernanza. Como productores de alimentos y energías renovables, el cuidado de los recursos naturales y del ambiente forma parte de su ADN, el mismo que los ayudó a sobrellevar los desafíos climáticos del 2023, gracias a un continuo enfoque en la eficiencia, en ser productores de bajo costo y su estrategia de diversificación geográfica y de producto. Alejandro, felicitaciones. Lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gran placer estar acá en este ámbito de tanto prestigio. Gracias a la Nación y Galicia, con quienes venimos compartiendo momentos y proyectos desde que empezamos hace más de 20 años. Pero quiero compartir el premio y hacer un reconocimiento con todos los que hacemos ADECO Agro y muy especialmente con los que están distribuidos en todos los rincones del país, desde Salta, Formosa, al sur de Buenos Aires, pasando por Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis. En realidad son ellos los que hacen la gestión ambiental de ADECO Agro, donde cada día que se levantan temprano a regular una cosechadora, una sembradora, los que van a la fábrica a regular las máquinas de las fábricas para los procesos, producir todos esos alimentos que llegan a las góndolas del país y de otros países, y que lo hacen con una convicción de querer cada día hacerlo mejor, mejorar en las eficiencias, mejorar en la calidad, con eso un poco la locura por la eficiencia que nos destaca, y es ahí donde se gana en la sustentabilidad, porque es con esa locura por la eficiencia donde uno logra bajar la huella del agua, la huella de carbono, y tener esos productos sustentables que ustedes conocen, como es el caso de nuestra leche de las tres niñas, que llamamos leche de impacto positivo, porque con los tambos estabulados eficientes, los biodigestores que generan energía eléctrica renovable, los biofertilizantes que generan el campo, forman un círculo virtuoso que hace que esa forma de gestionar nuestros activos tenga ese impacto positivo realmente en la economía y en la sociedad. Esa es un poco la forma, la visión que vemos nosotros los negocios, la forma de hacer las cosas, y es por eso que valoramos mucho este reconocimiento, así que muchísimas gracias. Felicitaciones. Muchas felicitaciones a disfrutarlo.